Petro acusó a Alejandro Gaviria de perder 1,5 millones de pesos y el ex ministro le contestó Acusaciones temerarias El presidente aseguró que el ex ministro de educación además de depender los intereses de las TPS cuando estaba en el gobierno dejó perder recursos destinados para construir nuevas universidades. El presidente Gustavo Petro desde Sucre causó una nueva pelea con su ex ministro de educación Alejandro Gaviria al señalarlo de haber dejado perder 1,5 millones que debían ser destinados a la construcción de nuevas universidades pero que lo que hizo fue trasladar estos recursos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio POMAC en donde dijo reina la corrupción. También advirtió que lo sacó el gobierno por estar cuidándole el negocio a las TPS cuando esa no era su competencia. Ponen a Alejandro Gaviria que lo encargue del ministerio de educación con el mayor presupuesto de nuestro gobierno a hacer las universidades. En el primer año dejó perder un billón y medio de pesos que iba a las universidades y lo dejó trasladar al POMAC donde hay una olla de corrupción donde la politiquería se come la plata. Por estar cuidándole el negocio a las TPS que no era su competencia. Por eso se fue mi gobierno. Pero no lo dicen, no lo van a decir. Los ponen a decir que tenemos el mejor sistema de salud, dijo el presidente. Gaviria NX le contestó al presidente advirtiendo que no quiere entrar en controversias inútiles, aclarando que no dejó perder ni un solo peso y que está confundido. No quiero entrar en controversias inútiles con el presidente Petro, ahora en búsqueda de enemigos para su campaña. Dice que salía el gobierno porque dejé perder un billón de pesos. Creo que el presidente no entiende o no ha estudiado los presupuestos. Está completamente confundido, escribió Gaviria. El ex ministro también recordó que salió el gobierno en febrero de 2023 y reparó en que los mayores recursos destinados al FOMAC se dieron en la edición presupuestal de julio de 2023, cinco meses después de su salida del gobierno. Fui ministro de agosto de 2022 a febrero de 2023. La ejecución del presupuesto de educación de 2022 fue de más del 99%. Los mayores recursos destinados al FOMAC, fondo de prestaciones del magisterio, se dieron en la edición presupuestal de julio de 2023. Yo había salido del ministerio seis meses antes. Y remató diciendo que las acusaciones del presidente son temerarias y que no son inventadas al calor de la demagogía. Además de advertir que en caso de haberse desviado recursos de las pensiones y salud de los maestros para invertirlos en infraestructura, configuraría un prevaricado. Pareciera en todo caso tener la intención de desviar los recursos de las pensiones y la salud de los maestros a la infraestructura. Un prevaricado. Los primeros tienen destinación específica. En fin, acusaciones temerarias inventadas al calor de la demagogía. Una locura.